En ese sentido, quiero informar un segundo hallazgo de variante Delta en nuestro país. Se trata de un joven chileno que había salido en septiembre del país para estudiar en Europa. Regresó el 17 de junio proveniente de Armenia, en donde se le hizo testeo en el aeropuerto, igual que a todos los pasajeros del mismo avión. Fue trasladado a un hotel de tránsito y dos días después el resultado de su PCR arroja positivo, por lo que fue trasladado al día siguiente a una residencia sanitaria y se envió a secuenciar al Instituto de Salud Pública la muestra. Está allí desde el 19 de junio y aún se encuentra cumpliendo su aislamiento, el cual dura 14 días según la nueva definición. La persona se encuentra en buenas condiciones generales de salud y no tiene enfermedades crónicas asociadas. Quiero recordar que debido a las medidas sanitarias de viajeros, todos deben venir con un test PCR negativo a nuestro país. Sin embargo, a todos se les testea en el aeropuerto, lo que es otra oportunidad para identificar nuevos casos. Como se detectó este positivo con la variante Delta, se cruzaron las bases de datos con EpiVigila y la plataforma de toma de muestra. Todos han dado negativos en su PCR al ingreso del país. Se está contactando a los pasajeros del avión, que son 56 personas, y se están testeando desde hoy. Todos los contactos estrechos de la variante Delta deben cumplir 14 días de aislamiento. Si salen positivos, se enviarán a secuenciar. Este caso se encuentra investigando y estaremos dando más detalles en los próximos días. Por protocolo, todos deben realizar cuarentena obligatoria de viajeros. Si se detecta incumplimiento, serán sancionados. Muchas gracias.